¡Suscríbete! Muchos pequeños detalles para esos regalitos que podemos hacer en Navidad. Si os soy sincera, soy la primera que en Navidad siempre voy porque quiero hacer algún detallito y siempre hay lotes que me pueden ir bien, no son muy caros y dan buen resultado. Va a venir una paleta con seis sombras especial para hacer ahumados y bueno, no he preguntado más sobre este tema porque, bueno, tengo demasiadas sombras y bueno, me parece que es un poco más de lo mismo. Las sombras de Mercadona individuales son muy buenas, pero las paletas a veces flojean un poco. No sé en qué tonos vendrán, imagino que vendrán como tríos así degradados y demás para hacer ahumados y el precio no lo sé porque no me lo han dicho. También va a haber un pack que seguro que os va a encantar porque sé que a muchas de vosotras os gusta muchísimo. Este pack va a estar compuesto por la máscara de pestañas dorada, la Maxi Volume, la de cepillito pequeño y los polvos de sol. Ese pack va a ser dos euros más barato que comprándolo por separado. También va a venir en un packaging especial y creo que va a ser un buen regalo para estas Navidad. Y ya me lo he apuntado para hacer algún detallito. Otra de las novedades va a ser un neceser especial de manicura. Según me han contado, el neceser solo ya es precioso y si además creen que se va a vender solo por el neceser porque va a ser muy muy bonito. En su interior va a haber una lacada de uñas negra, una dorada y plantillas para hacer estampación en las uñas. El año pasado hubo algo similar pero no en el neceser que viene. Pasamos al tema de colonias y va a venir una nueva de este estilo, ¿vale? Yo tengo la que es doradita, esta, la Miss Gold. Me ha dicho que va a venir esta misma emplateada y que es una imitación a una de Paco Rabanne muy famosa. Y que además la imitación va a estar bastante logra. Algunas de vosotras me habéis dicho que esta es una imitación a la Char de Dor o algo así. No lo sé, no la tengo la original pero lo que sí que sé es que huele muy bien. El precio de esta que aún la podéis conseguir es de 1,50 y viene 20 mililitros así que supongo que la que venga costará lo mismo y vendrán los mismos mililitros. También la podéis encontrar en roja aunque a mí la roja no me gusta tanto. Ahora os voy a hablar de tres cosas que podéis encontrar. Ya están disponibles los packs de la colonia Rose Nude que huele a maravillas. En el pack vienen cuatro productos. Es la colonia, el desodorante, un body milk y el cuarto la verdad no sé cuál es pero el botecito es igual que el del body milk pero de otro color. Así que imagino que será también algo córpico. La colonia Rose Nude huele realmente bien y si no la habéis oído os animo porque os va a gustar seguro. Y si no es para alguno de vosotros pues para hacer algún regalito. También ya están disponibles los packs de la colonia Amor 960 o algo así. Hay dos packs distintos, es una colonia que yo no he olido así que no os puedo decir si huele bien o huele mal. Pero como os digo ya está puesto en la tienda. Y por último yo iba en busca de una máscara de pestañas que yo había visto nueva pero hablé con la chica de Mercadona a ver qué me decía y demás. Yo soy una enamorada de esta, de la 4D Volumen ¿vale? Y me dijo esta nueva te va a gustar aún más así que no he dudado y me la he cogido. La nueva tiene este packaging ¿vale? Gordito, muy básico. Es la que se llama Rock and Volumen, es de volumen y curva XL. Es en el color negro de momento y me encanta que traiga esto, las máscaras de pestañas de Mercadona porque así sabes que no ha sido manipulado. El cepillo es súper curioso porque está como enroscado en sí mismo, a la vez tiene un montón de cerdas y no sé, a mí me resulta muy muy curioso de verdad. La he abierto esta mañana y ahora mismo son como las 5 de la tarde. Tengo que decir que para mí la fórmula es demasiado líquida, que a mí me gusta mucho más densa. Y que al aplicármela en las pestañas pues me he manchado al ser tan líquida. Cuando son un poquito más densas como que se adhiere mejor a la pestaña y no me pongo así como si fuera un oso. El color es un negro intenso y me he usado muchísimo porque te aplicas la máscara de pestañas, te llega a todas las pestañas, tanto exteriores como interiores. Tiene tantas cerdas y tan pequeñitas y tan como bien colocadas que eso permite que lleguéis a todas, todas, todas las pestañas estén donde estén. Lo llevo ahora mismo, voy a hacer un zoom para que lo veáis bien. Tiene 12,5 mililitros, caduca a los 6 meses y su precio es de 3,65. Voy a comparar los gupillones de la 4D y de esta nueva para que veáis que son totalmente diferentes y que aún así me ha gustado muchísimo. Me ha sorprendido mucho porque a mí la Maxi Volume, la dorada, me hace como que me piquen muchísimo los ojos, en cambio esta no, así que estoy súper contenta. En este momento hay muchísimas novedades de Mercadona que no aparecen en mi vídeo, pero bueno, hay muchas compañeras que ya han hecho vídeos, os pondré enlaces de interés en la cajita de información. Mercadona va tan, tan rápido con las colecciones que no da tiempo ni a estar al tanto, ni a comprarte, ni a probar, es que no da tiempo. Está súper bien por una parte, pero para nuestro bolsillo no tanto. Y hasta aquí este vídeo, espero que os hayan gustado las novedades. Manita arriba, si ha sido así, suscribiros al canal si aún no estáis. Solo me queda, mandad un beso muy fuerte y deciros que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!